¿Necesitas ayuda? ¿Qué son estas bolitas negras que vuelen a cola de sirena? Ay, querida, se nota que no estás muy acostumbrada a este mundo, ¿verdad? No, no estoy acostumbrada a este mundo. A lo que ya me acostumbré me pasa todo el tiempo, es a que me vean los esposos de chicas como tú. Y tu esposito lo vi, qué pena. Sí, me imagino que sí. No solo mi marido es el único que está mirando, te está mirando a todos. No me extraña vestida así. Eres como un plato de estos, atractiva. Pero yo en el fondo eres una simple botana. Tan finita y hablando como verdulera. Esa boquita. Lo bueno es que se me nota lo refinado. A mí se me nota lo que soy. Ponte aceitito en el pelo. Qué bien, te lograste guardar la ordinaria que llevas dentro. Controla a tu marido mejor. мат Labour. Segítite. tahu.